Música Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde mi país de marquesina Se acirca a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A ella en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el rey que tome la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Amor Amor Esta noche está buena pa' hacer maldades Y me cuento Cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso Mami no me dejes sola Mami No me dejes sola Quiero tu aroma de fresa y me lo corto Como la leña me anda en el ese furgón Yo en mi línea acelera meto el champón Que le sigo Que te fresca, te gusta y le pesca Tu canoteña pero que la giganteca Baja tú en tu sueño, te bajas tú Me hace el sillón con el uno por uno Dije que yo me cuento, yo pese a cacerola Tú puedes durar de contigo con menos la hora Yo pongo la hora que estás pidiendo esa matura Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Y cuando cuando yo te asoco Papi tú me vuelves a reta Te bajas mami, sobra la rodilla Se acude el punto escuro y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla Atriba o hasta boca la bolilla Es que la diva que mi gente coge vuelo Le gusta que lo beses por el cuello Es un beso, se vuelve a caramelo Y si no vamos pa' el cuello Yo le atropello Y si no vamos pa' agarrarlo Y si no vamos pa' suenalo Y si no vamos pa' agarrarlo Y si no vamos pa' suenalo Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero Lebron James lo acabo de hacer Lo que hizo yo El shooting gal de reggaeton Nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscalas me acusan por robar red show Productores, raperos con ego de estrella lo niegan Otra gente ven caminar ciega Y el matador le deja Lo que me hiciera Conteo regresivo Tres, dos, uno, ¡tras! ¿Quiere más pa' agarrarlo? ¿Quiere más pa' suenalo? ¿Quiere más pa' suenalo? ¿Quiere más pa' agarrarlo? ¿Quiere más pa' suenalo? ¡Quiere más pa' suenalo!